¡Viva! ¡Viva! Se le ve muy voluntarios, es un jugador que como digo, como carrelero aporta definitivamente más que como lateral derecho y lógicamente ha pasado de ser un jugador con el que no se contaba, que era como ultimísima opción, es decir, que se prefería poner a Fede Valverde de 2 antes que poner a Odrezola a de repente ser un jugador que puede entrar dentro de los planes de Zidane, sobre todo de esta formación o de las formaciones que suele sacar de 3-5-2 o en alguna ocasión. Y bueno, pues evidentemente es una buena noticia para el jugador que lógicamente yo creo que ha premiado un poco el rendimiento que ha llevado a cabo en todo este tiempo. Hay que tener en cuenta que Odrezola es un jugador que ha estado muy cuestionado siempre, terminó el año pasado yéndose seguido al Bayern de Múnich para encontrar una regularidad que en el Real Madrid lógicamente no tenía, no la encontró el Bayern de Múnich porque irrumpió el tema del COVID y apenas pudo jugar ni hacer prácticamente nada. Dejó sin embargo, dejó sin embargo ya algunos detalles de calidad y bueno, pues ahora el Real Madrid quizá tenga esta segunda oportunidad que le pueda valer para quedarse definitivamente en el equipo blanco. Yo no sé, no sé qué puede pasar, no sé qué tiene Zidane en mente o en la cabeza, pero yo siempre lo he dicho personalmente, creo que Odrezola una vez que le das la posición que él necesita, como le puede pasar a Raf Hakimi, es un jugador que no te va a defraudar, o sea, tiene voluntad, tiene ganas, tiene empeño, tiene trabajo, tiene ética del trabajo, o sea, para mí es un jugador que realmente sí que puede estar preparado para el Real Madrid siempre y cuando se le dé también continuidad. Evidentemente lo que no funciona es cuando un jugador no tiene esa continuidad y pasa con Militao, por ejemplo. Yo creo que eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero yo personalmente creo que es un jugador que ha cambiado completamente el destino o su destino en el Real Madrid. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentadlo lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal. Doctor Fota Futuron Fan.